¡Ey! Muy buenas las tengas dos misilerias, estamos en la... el último capítulo de Terraria Sí, ahorita les voy a explicar todo lo que viene de mientras que matamos a unos jefes que nos faltó matar Y unas, bueno, nos faltó nomás el Okra y Lepus que aquí lo tengo, solo unos... Bueno, me falta otro jefe más, pero a veces se invoca nada más cuando es Navidad Igualmente a cabrón que le está apretando mal las cosas Vamos a invocar a Lepus, Lepus es un jefe que sale nada más en enero Este cabrón solo sale en enero, ¿dónde está? Y tiene un chingo de defensa el hijo de su pinche madre Eso sí, con las armas... no, vean la vida que tiene el wey Imagínense lo chetado que está este cabrón, pero bueno, nosotros estamos mucho más chetados Y sí, es nuestro último fucking capítulo, ¿por qué? Ah, cabrón, ¿qué es esto? ¿cañón de qué? ¿Qué? Cañón de huevos, no me interesa nada de esto Vamos a volver a invocar, invocar, invocar Si no lo matamos empieza a soltar huevitos Bueno, mis silenios, ya último capítulo, ¿por qué? Porque ya se acabó todo esto, ya matamos a todos los jefes disponibles, ya los matamos ¿Sí? Así de rápido somos nosotros, ¿dónde está el hijo de su puta madre? Así de rápido y chingones somos nosotros, güey También es de que, pues ya hicimos la mayoría de las cosas, hicimos la granja, matamos a Deku Todos los jefes menos uno no lo hemos matado Nos falta unos cuantos jefes para... nos falta nada más un jefe, pero a veces hasta Navidad Es algo que también les voy a mostrar, si es que llega una nueva actualización vamos a hacer una nueva serie Eh, si es que llega una nueva actualización, nada más Ay cabrón, oh, como me están saliendo cofres Güey, yo no quiero cofres, ya Este, es que la cosa, como voy a borrar todo el mundo Ya voy a desinstalar e instalar otra vez este... el juego Porque no mames, también, pinches, pinches locos Ahorita vamos a invocar a Okra Nada, primero a los tres pinches jefes me cambian, Nico La cosa está de que... Eh, voy a hacer una nueva serie después de mucho tiempo ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando empezamos esta serie, habíamos acabado otra Y volver a hacer otra serie, que es la tercera temporada Para mí, que es mi canal, está muy claro Lo quiero hacer Eh, cuando... cuando no quiero hacer Que se me traba la... el cerebrito Lo quiero hacer cuando haya una actualización grande O cuando haya pasado más de cinco meses O sea, hasta casi el próximo año Vamos a tener Terraria, si es que no sacan una nueva actualización chingona De los que dicen... no mames Hay cambios chingones Desde ahí vamos a hacer nueva serie Y también... bueno Lo que tengo pensado y es que ustedes díganme Porque no les voy a suener una serie Lo que podemos hacer es... Les puedo subir tutoriales de Terraria Tutoriales ya sea granjas Como... 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 Como también cada uno de los jefes Que es recomendable traer Cada uno de la... de la tipo de estrategia para cada jefe Desde el primero Hasta el final Y... pero en tutorial O sea, un tutorial por cada... Por cada jefe Tutorial por cada granja No... no todo junto O sea, por... Todo ordenadito como me gustaría También... no mames Estos putos lines salen como putos monstruos No mames Los tres putos jefes Que me duran nada, güey Vean la puta chetada que... Bueno, con la chetada esta del... Del que nos dejan el árbol No mames Una super chetada Igualmente este... Este ya... Este Terraria lo voy a desinstalar Y lo voy a instalar Ya saben por qué Por el putos bug que se me hizo Solo por eso Igual... Nomás lo voy a subir eso Pero va a ser... Eh... En vez en cuando Los tutoriales Cuando esté... Cuando ya los tenga bien hechos Nada más los voy a hacer Los tutoriales Ya bien... Bien las cosas Porque voy a empezar desde cero Voy a empezar a matar de nuevos a todos Yo mismo sin grabar ni nada Lo bueno es que no voy a tener la presión de grabar ni nada Así que voy a jugar horas y horas Terraria Y eso que me compré un PSP para jugar Yo más a gusto Ah... Hijo de tu puta madre Pégame esta perro Amámonos Hijo de tu puta madre Hijo de tu pinche madre Okram Algo que si se me olvidó mostrarles Cómo se hace al puto de Okram ¿Dónde está Okram? Okram Se hacen con dos ojos mecánicos Un cráneo mecánico Diez de adamantitas Cinco de... Almas de noche Y cinco almas de luz Es como se hace Nuestro gran Y ponderado Le... ¿Cómo se llama? Okram Pero sí Les sigo comentando Antes de matar a este cabrón Si es que no se me va todo el puto día Comentando A la vez ya tengo 92 Un chingo de Lingotes Los cuales ya vamos a ocupar Es que Fíjense Si les subo otra serie Para mí Va a ser enfadoso Muy muy enfadoso Para mí Para los que me siguen Hace mucho tiempo No les va a tener No les va a tener gracia A esta serie A los nuevos Sí ¿Qué les voy a traer A los nuevos Al canal de Terraria? Tutoriales Ok Tutoriales de paso a paso Por Terraria Bueno No tanto así Es como si fuera una serie Pero A mi modito De tutorial O sea Un tutorial de Cómo Qué hacer la primera noche O el primer día de Terraria Qué es recomendable Cómo hacer las casas De cuántos son las casas Cosas así Que hay en la wiki Que ustedes mismos Pueden investigar Aunque se pueden guiar Más en la wiki Porque vienen Más información Más chingona Ay wey Anda un poco Engripado Como estoy grabando A la mañana No me gusta Anda un chingo Engripado Bueno A los nuevos Les voy a ofrecer Esos tutoriales De los La mayor parte De la wiki Cómo se consigue Cosas importantes Cómo es el De la estrategia De arrango Arrango Melee Mago Y el de Ay cómo se llama Estos De los súbditos Son los rangos Que hay Esos también Les voy a mostrar Qué es lo más recomendable Trae También voy a investigar Por youtube Viendo videos De otros weyes Ah puta madre Que se está apretando A esto Ocúltate wey Ocúltate Y qué más Les puedo Y nada más Que como Bueno Sí Les va a divertir La verdad Para ustedes No va a ser enfadoso Porque va a ser Va a ser Videos muy cortitos No va a ser Videos Ah cabrón No mames Que tantas Hay cosas Hay aquí La mierda Aquí puedes Farmear un Verguero de cosas A ver Qué me dieron Más Cruz De Cruz Energético Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a invocar A Ocran Ocran Qué recomendable La de mago Es más recomendable La de mago Porque sus ataques Son muy muy fuertes Demasiado fuertes Todos sus ataques No me había imaginado Un jefe tan fuerte Como Ocran Más cuando Cuando empieza a hacer Sus mamadas De dar vueltitas Es que El wey va a hacer Sus mamadas Su gran ataque Empieza a disparar Empieza a disparar Como que Balas de algo Wey No sé qué es el wey Hijo de puta Déjame en paz Muérete Hijo de la verga Muerto Qué nos deja No sé con qué Se combina Este casco De titán Nos deja Almas enfermiza Y nos deja Andamantita A ver No sé Estas Oh déjeme en paz Esas Almas No sé muy bien Para qué se Para qué sirven No 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 sé Muy bien Nomás sé que Se puede hacer Otras alas Pero no sé Ya sé cuáles Están bien puteadas Bueno Su modelo está bien puteado No me pregunten Por qué tengo tanto También Siguiente serie No voy a hacer Estos putos Bug Porque ya ve Qué les desesperó Joleaos Hijos de la mierda Si sirve como ventaja Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que no arreglen Esas mamadas Ay cabrón Aquí está Okra Y Qué más Qué les tengo que comentar La serie Nueva serie Va a haber Dentro Sí Ya les dije Dentro de nueva serie Una actualización Grande Pero grande De esas Como la 1.3 Que creo que se va a venir No sé cuándo Pero los de Los que viene siendo 505 Games Y El Relogic Ya Sí vi un tweet De que ya estaban planeando La 1.3 Para Para Ya lo mataron Para Android Aunque me pregunten Un cierto Primero la van a Seguramente Primeramente la van a sacar En consola Eso sí ya Ya vi el tweet De que En consola Ya está Ya está Poco a poco Haciéndola En Ah no mames Me están dejando Todo por fin Me faltan Nomás las Botitas Las botitas Vamos por las botitas A ver qué tan chingona Es esa Pinche Armadura A ver Están Están No bien Puto Engripado No puedo Ni respirar Ni hablar A la vez A ver si no me muero A ver si no me muero Ay wey Me gustaría tener una nueva computadora Para subir Los terrarias de PC No más Me encantaría Wey Y el terraria Otherworld También Pero en cuanto salga Claro está Pero no más Ay 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 Hijo de la verga No mames Ese pinche ataque Está bien mortal Wey Si es que no te Si es que te lo tragas Por completo No mames Mineralda No tatita Nada Todavía no me lo suelta Wey Todavía no me lo quiere Igualmente ya vamos a acabar Yo no sé por qué es importante Que me lo suelte Ya no mames Muchos quieren una nueva serie Ya lo sé Quieren que nomás Le suba terraria A ver hijos de su madre Mi canal No se dedica a terraria Ok Yo no más subir terraria Porque me gusta este juego Hasta que veo que Empezó a haber mucho apoyo Y les dije Les voy a traer una guía De terraria Para los nuevos Y para los que Los que no entienden Este juego Le hallen el chiste Y sepan De qué va este juego Y fue así Como Se creó Creé la A cabrón Máscara de dragón What the fuck No mames Nos dio Su trofeo Por fin Nos suelta su trofeo No mames Está perro Y este No mames A la vera Que no sé Que sea esto Pero da igual Da igual Casi casi Se va a acabar el capítulo Pero así Muchos lo quieren Desde que Subí mucho Terraria Esta segunda temporada Ha tenido Tanto apoyo Ni se imaginan Los primeros lugares De los videos Más vistos en mi canal Es Fácilmente 10 videos De puro Pinche Terraria Yo me sorprendí La verdad Me sorprendí Eso Me ha sorprendido Mucho el apoyo Que me han dado A esta serie Y a mí me ha encantado Grabarla Me ha encantado Esos 24 capítulos Que llevamos Grabando Y grabando Y grabando Y grabando Y grabando Y grabando Y a veces Les he subido Dos capítulos Por semana Y vean Ha sido Conveniente Me ha gustado Mucho esta serie Porque Gracias a Sakamoto Y otros más Que he aprendido Más de Terraria Muchísimo más Guante de Titán Ese guante Yo también Ya lo tengo Y si Ya he aprendido Gracias a Sakamoto He aprendido Un chingo de cosas Como Antes nomás Utilizaba La de La de Mago Pero bien puteada No tenía ninguna De las mejoras Ahora gracias a Sakamoto Aprendí más En la de Melee La de La de La de a distancia Nomás me gustó Un chingo Esa Esa Ese rango Nomás me encantó Un verguero La de Mago Ya la utilizaba Desde hace tiempo Desde mis anteriores Temporadas Las he visto Ay cabrón Y si Me gustó Ahora Las siguientes temporadas Que va a ser Mucho tiempo Vamos a utilizar Vamos a hacer La de Melee Que no sé Cómo va Y no sé Qué necesitamos Pero También es Lo que les voy a traer Les voy a traer Puros tutoriales De esos tutoriales Nos vamos a basar Mucho en la nueva serie Para que vean Algo nuevo Como Cómo se ejecuta Cada cosa Cómo encontrar bien Cada cosa La neta Les va a ser fácil Lo que sí Es que en estos Voy a Además de que Ahorita Acabando Pasando video Y todo Bueno Ya que Vea que El video Se suba bien Voy a borrarlo Voy a borrar Voy a desinstalar Terraria Lo voy a volver A instalar Para que todo Este bien Porque ya no quiero Estos putos Vale madres Para nada Y siguiente Siguiente actualización Que Bueno Las actualizaciones Se las voy a traer Cada vez que Bueno Cada vez que actualice Terraria Se las voy a traer Está muy claro Y sí Se las voy a traer Les voy a comentar Si hay algo Bueno Que nuevo Que agregaron O Bueno Igualmente Todo lo que Haya de De cambio En Terraria En las actualizaciones Que va a provenir Bueno Que van a venir Se las voy a comentar Sobre las cosas Nuevas que tienen Lo bueno Que Terraria Sí la entiendo Perfectamente A las nuevas Actualizaciones Que hay Nada más porque Yo vengo De PC Bueno Antes No antes Jugaba mucho En Android Y ahora En PC Desde que lo compré Valió madre Empecé a jugar En PC También Aunque me da Un poco lag Un poco lag Pero bueno Mis cilerinos Aquí ya se me acaba La última serie Muchísimas Gracias a todos Los que Me acompañaron En esta serie A todos Los que comentaron A todos Sus Fucking like A todos Los que compartieron Aunque no Comparten mucho Mis videos Hijos de la madre Les digo Compártanme mi video Para que me conozcan Más gente Igual Terraria Como voy a quitar Terraria Voy a recorrer A Undertale A los viernes Va a haber Viernes de Undertale Ya amaneció Ya amaneció Si voy a recorrer Undertale Los viernes Va a haber Una nueva Una nueva Tipo serie Si una tipo serie Que la voy a hacer Con Aldo Villegas No va a ser Terraria Ni Minecraft Va a ser algo Muy muy diferente Y les va a recordar A los viejitos No eh Viejos tiempos A los viejitos Viejos tiempos Ay Dios Dios mío Nomás Mentándole Las madres A ellos Inusualmente Y si Muchas gracias A todos ustedes Los voy a amar Por toda la pinche vida Por el apoyo Que me han dado Gracias Esta serie Ha crecido Muchísimo Mi canal Y eso Que solo Fue una guía Y eso Que solo Fue una guía Imagínense Para la tercera Temporada Que se va a venir Con Tocho Morocho Claro Ya les dije No les voy a subir Acabando eso No les voy a subir serie Para nada Solo tutoriales En vez en cuando Fácilmente Uno Cada dos semanas A lo mucho A lo mucho Porque tengo que planear Bien las cosas Tengo que volver A hacer mundo Tengo que volver A encontrar Todo lo que necesito Hacer casas Y Ya de ahí A partir Hacerlo todo Más fácil Hizo muchísimas cosas Y ahí si voy a Usar mucho Del bug De multiplicar Muchísimo Para multiplicar Todas las cosas Que necesite Para que Encontren las cosas También aquí Una granja Les voy a mostrar Granjas Súper chingonas Que son Una zona FK Y les va a servir Mucho Y poco más Mis enemigos Muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado En esta serie En esta larguísima serie Que si no No mames Tardamos mucho En acabarla ¿Quién quiere sentar Cabar? Ah estamos en una No estamos en otro Que ustedes Fueron el complemento Donde es hacer el gran Complemento Algo súper chingón Gracias a ustedes Se hizo posible Que llegáramos A los mil suscriptores Gracias a ustedes Nos voy a amar De por día Gracias a ustedes Que les voy a mamar El pito Bien Ah no es sana Ah sana Pero bueno Mesilerinos Espero que les haya gustado Mucho el video Que hayan aprendido Mucho de esta serie Cualquier cosa O pregunto Sugerencia Me la pueden decir Directamente En mensaje de twitter En mensaje de twitter Ya no utilizo La página de facebook Hasta casi Casi la quiero borrar O sea que en twitter Me lo pueden decir Con toda confianza Me pueden hablar Y me dicen Si le tengo dudas Ah pues Un día les explico Les explico Ahí mismo Que necesitan Si no También en los comentarios Nada más por twitter Nada de mensajes privados Por youtube Ni facebook Ni instagram Pues ni sirve Cabrón Instagram No creo que ni sirve Los direct Los direct Pero por twitter Es mucho más rápido Y para Y ahí puedo conversar Con ustedes Pero bueno Mesilerinos Espero que les haya gustado Gustado mucho este video Que lo compartan Y les des like Y les des mucho Mucho amor Espero que estén Todos bien Y muchas gracias A todos ustedes Nunca les voy a dejar De agradecer Muchísimas gracias Mis hermanos Nos vemos El domingo Con Undertale Aquí acabamos Esta serie Que vamos a hacer Tirar todo Que les duela Ya A mi también Me va a doler No 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 se crían Ahorita no las voy a tirar No las voy a tirar Que creyeron Ya está de mamón No es cierto Nos vemos Hasta En la próxima serie Dentro de Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Igualmente Me dejan Los comentarios Lo que piensan Sobre esto Que tanto les agradó Que tanto Quieren Otra serie A los que son Viejos A los que son Nuevos Bueno Vean Vean toda La lista De reproducción De Terraria Les invito A verla Para que aprendan Paso a paso De todo lo que hice En esta serie No es aburrido Porque no les No comenté Igual que los demás Youtubers Que comentan Terraria Que solo es El juego Y ahí les comento Otros tipos de cosas Y mamás Que se me ocurren Como siempre Igual Aprenden mucho Porque yo Yo he aprendido Mucho de Ustedes Ya saben Como es la frase Pero bueno Muchas gracias A ustedes Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós